Bueno, vamos a hablar de los productos light. Ustedes saben que muchas cosas se dicen en relación a este tema, por eso le hemos convocado a la licenciada Berenice Bursone, nutricionista, para hablar acerca de este tema. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien, buen día. ¿Bien? Bien. Bueno, ¿qué de cierto que hay de mentir en todo esto? Todos los productos que dicen light o todo lo que uno ve verde, en verdad están hechos con productos light. Bueno, el tema de lo light es algo que merece totalmente atención. Si uno asocia light, generalmente hay que asociar a bajar de peso, un producto adecuado para disminuir a lo mejor las grasitas que nos sobran o tenemos de más. Entonces, generalmente cuando empezamos con un cambio alimentario, para querer bajar de peso o simplemente un cambio alimentario para mejorar, por ejemplo, nuestra alimentación, nuestra salud diaria, empezamos a elegir alimentos light. Pero eso no es tan así. Los alimentos light, ¿en realidad qué significa? Light es una palabra norteamericana, del inglés, y que significa liviano o menos qué. Entonces, en sí puede ser, un producto light quiere decir que tiene o menos calorías totales, o menos grasa, o menos colesterol, o menos azúcares, o menos sal. Entonces, fíjense que hay cinco cosas. Entonces, no quiere decir que si yo elijo un producto light de por sí, porque me indica light, voy a tener mejor, o sea, va a ser mejor para bajar de peso. Entonces, ¿qué es lo mejor? Leer el etiquetado nutricional. Un buen etiquetado nutricional es aquel que me indica, por ejemplo, 20%, o sea, el producto light, 30% menos que grasa que el producto tradicional, el normal. Entonces, eso ya al consumidor le da mucho más información. Tiene que tener una idea de cuánto menos estás ingiriendo, digamos, en relación al producto normal. Claro. Aparte, por ejemplo, los diabéticos. Esto tiene que prestar mucha atención porque hay veces que es light, en grasa, pero no en azúcares. Es más, a veces, por retirar grasa, agregan azúcar. Entonces, en una persona diabética, a lo mejor se confía, dice, ah, esto es light, lo puedo comer porque no es con azúcar. No, no necesariamente significa que sea sin azúcar. También se confunde, por ahí, mucho lo light con lo descremado. Por ahí, esto vale mucho más la pena, por ejemplo, a lo mejor, incorporar en tu alimentación diaria, que eso es dieta, alimentos descremados, como es el queso, como es el yogur, como es la leche, porque los descremados te aseguras que sí tienen menos grasa. Esa sería una forma más sana, digamos. Sí. Puede ser que estás incorporando menos grasa, al margen que estés haciendo dieta. Claro, menos grasa y, sobre todo, grasa saturada, que es la grasa animal, que es la que tapa las arterias, enlentece mucho la sangre y demás. Entonces, para la hora de elegir un alimento, si es light, primero que consultar con algún profesional. En cuanto, ¿cuál es nuestro objetivo principal o qué más tenemos que cuidar? Si tenemos que cuidar más el azúcar o tenemos que cuidar más la grasa. ¿Qué pasa con las gaseosas? Bueno, las gaseosas también. Esto es un tema, por ejemplo, ahora las que están más de moda son las aguas saborizadas. Sí. Esas, eh... Que son más dulces que las gaseosas. No, no. Generalmente no, son un poco menos dulces. Pero lo que pasa es que porque son aguas saborizadas parece que podemos tomar libremente. Y en realidad tienen un poco menos de azúcar, pero si vos ya estás tomando cuatro vasos al día de una agua saborizada, estás incluyendo azúcares y energía extra. Y aparte son azúcares simples. ¿Qué significa? Son azúcares vacías, que no te aportan nada en especial. Entonces, lo mejor es elegir. No es que a veces dices, bueno, entonces, ¿qué se puede comer? No podemos comer nada. No. Se pueden elegir productos light, pero hay que tener cuidado. Porque, por ejemplo, a veces se confunde. Tengo pacientes que me dicen, no, yo como galletitas de agua todo el día. Galletitas de agua y de salvado. A veces, de salvado, bueno, ¿qué tiene? Que tiene harina integral, la cual viene con más fibra, con vitaminas y etc. Es más saludable. Pero viene con más grasa, que lo mejor, que dos porciones de pan. Pero es que tiene que ver también con las cantidades, porque te comes dos paquetes de galletas y no es lo mismo que comer dos o tres. Claro, en esto el secreto es las cantidades y la selección. Claro. Porque a veces es preferible dos rodajas de pan de salvado con semillas y un tomo, por ejemplo, en el desayuno. ¿Desayunaste, Marcela? Sí, desayunaste. ¿Desayunaste? Bien. ¿Bien? Bien. Bueno, el desayuno tiene que ser, yo digo, siempre tirando, sacando esto de que desayunan como un rey, que eso que por ahí en la práctica hoy por ahí no se puede con los ritmos de vida de cada uno. Es medio antiguo ese dicho. Pero el desayuno tiene que ser como un regalo para el alma apenas te levantas. Te preparas un hermoso desayuno con un jugo natural de naranja. El cafecito de la mañana es lo más rico que hay, ¿no? Sí, un cafecito liviano porque no hay que sobrepasar con los estimulantes y demás. Entonces te preparas un rico desayuno y no hace falta llenarte todo de light. Un queso descremado, una mermelada, si elegimos mermelada light, hay que ver cuál, porque hay muchas mermeladas light, ¿qué les pasa? Le ponen fructosa, por ejemplo, que es un sustituto del azúcar, pero en sí, en el organismo se metaboliza como azúcar también. ¿Qué pasa con las barritas de cereales? Que también he visto barritas de cereales, las verdes, las que dicen light, y vos decís, bueno, pero si la barra de cereales está hecha con todo lo que es cereal, ¿cómo hacen para hacer la light? Bueno, a la barrita de cereales sucede lo mismo como la mermelada. A veces las light no valen casi la pena, a veces te ahorras en energía total capaz de te ahorras 4 calorías. ¿Y qué hace 4 calorías? Y a lo mejor le agregaste aditivos, conservantes que lentecen el funcionamiento de los riñones, del corazón. Porque también mucho de lo light viene con mucha sal, no todo. Pero lo mejor siempre es el etiquetado nutricional, leer el etiquetado nutricional en 100 gramos de ese producto. Barritas de cereales, yo siempre digo, le agite la que más te guste, no hace falta que te sacrificen, a lo mejor que no la hay, que a lo mejor no tiene mucho sabor y demás. Camina unas cuadras y ya... Sí, no, aparte son energía, o sea que no, al total no le hace la diferencia. Sí, sí, sí. Igual que a veces, por ejemplo, el dulce de leche light también pasa lo mismo. Tiene menos grasa, pero le ponen azúcar muchas veces. Claro, claro. O en el total de la energía, no es significativo. A lo mejor si tenés, sí, una alimentación en el día rica en grasa, a lo mejor, bueno, el dulce de leche lo elegimos light. Entonces es muy personal el tema de lo light. No es que, bueno, me cuido, empiezo con lo light, lo light, me fanatizo con lo light. Aparte existe la obesidad light. La obesidad light, que hay personas que comen todo el día light y están con sobrepeso a veces. Claro, claro. Es que tampoco la diferencia es tan grande. Volvemos al comienzo de la charla. Sí. A ver, tampoco hay que obsesionarse tanto con las calorías. Todo el mundo se obsesiona con las calorías. Hay cosas más importantes que las calorías. Viene, aparte lo light existe hace años, décadas, y el sobrepeso y la obesidad aumentan en el mundo todavía, y en los niños y en los adultos. Bueno, doctora, ha sido clarísima. Bueno, un placer. Una persona nutricionista que nos ha visitado en el día de hoy en este espacio dedicado a la salud.